Un menor de escasos 15 años de edad resulta ser un presunto violador. El jovencito es estudiante de la preparatoria de Sweetwater. Fue acusado por tres menores de 14 y 15 años de edad de asalto sexual. La propia escuela lo reportó a la policía de National City. Luego de interrogar a las víctimas, el menor fue arrestado. El oficial informó que en los últimos seis meses había invitado a los jovencitas por separado a su casa cuando intentaba contacto sexual y las menores se rehusaban, pues las forzaba. El menor de 15 años está detenido ya en la cárcel juvenil. La policía de National City cree que puede haber más víctimas que deben acercarse a denunciar. Una pausa al volver Cruzada Nacional contra la obesidad juvenil. La tasa se triplicó.